este es el mensaje que la doctora elena salvador tiene para las futuras investigadoras que mucho ánimo que la verdad es que eso que aunque hay momentos que a lo mejor tengas ya te falten un poco las fuerzas que hay que continuar que hay que hacer todos los días un poquito un poquito un poquito que no tengas ganas tienes que ponerte tienes que seguir y que al final vale la pena y sobre todo lo que creo que más creo que es un mensaje interesante es que siempre se ha planteado el doctorado con un futuro dentro de la mejor de la universidad o del campo académico y sin embargo en mi caso particular a mí me ha servido para luego tener un trabajo desde un punto de vista profesional fuera en la calle y creo que eso es súper interesante soy elena salvador garcía soy ingeniera de diseño estudié en el ceu san pablo de aquí de valencia y bueno luego hice un máster en conservación del patrimonio arquitectónico en la universidad politécnica de valencia y posteriormente hice el doctorado también en el programa de arquitectura en la universidad politécnica de valencia elena que es para ti la investigación sobre todo innovación para mí ciencia es innovación es aportar algo nuevo al conocimiento partir de algo de lo que ya se ha hecho pero sobre todo aportar tú algo nuevo también de cara a mis hijos me parece que ha sido un aprendizaje ha sido un ejemplo no para ellos me parece que el que ellos vean que tu madre está esforzándose no que con mucha dedicación porque al final son mínimo tres años casi cuatro muchas veces que son de mucho esfuerzo no de trabajar mucho y creo que eso también no se les ha les ha ayudado a ver a ellos pues qué significa pues esforzarse luchar por algo que quieres 11 de febrero día internacional de la mujer y la niña en la ciencia